Vale, vamos a ver cómo está el agua. Lo primero. Os voy a dejar esto preparado así. Vale, yo también. Voy a beber. Vale, Kike, eso es mejor. Oye, un momento, pero Carlos, yo no le quiero hacer daño a Valeria. Bueno, a ver, es un juego, Meri. Pero yo estoy muy fuerte, Valeria. Pero todos estamos con ella. A que sí, a que todos vamos con Valeria. Valeria. A ver, bebe, Meri. El vaso entero. ¿El vaso entero tiene que ser? No me cabe la hoja. Se lo está bebiendo, María. Todo esto lo estamos haciendo porque ellas también querían participar de esto. Sacar una trompeta. Las hemos obligado. Coged una tortillita y Valeria no lleva agua. Ya conocéis la mecánica. Vamos. ¿Cómo era? Un, dos, tres, piedra, papel, tijera. Un, dos, tres, al escondite inglés. Bien. Por favor. Estáis muy bien, ¿eh? Estáis muy guapas. ¡No te vayas! ¡Oye! No, 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 ¿por qué, eh? No, no, no. ¡Hala! Así no se hace. No se guantan. Traga, traga, Valeria, traga. Que me muero. Mira, traga el agua. Que me muera. Valeria tiene la misma cara con Puerto Rico. Me muero de verdad. Dame un segundo. ¿Qué tal? ¿Esto cuánto va a tener? Voy, voy, voy. Pero, Dani, tú calla, Ico. Porque es que tú me haces gracia, entonces... Bueno, vale. Venga. Venga, voy, perdonadme. Está durando un poco más de lo que teníamos previsto. Madre mía. Podéis de verla, Valeria. Eso ya ha estado saliva, qué asco. A ver. Eso ya ha pasado a estado... ¡Qué hermoso! Eso está verde ya. ¡Pau! Como el agua de una piscina. Venga, rápido. Bueno. Se sale musgo. Guapísimas. Muy bien. ¡Ah! Piedra, papel, tijera. ¡Oh! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Se la echó! ¡La atacó! ¡Le golpeó en dos fuerzas! ¡Loquísima! Ríete ahora y has perdido. ¡Está loquísima! ¡Vamos, hacemos, Shelly! ¡Está loquísima! Como asiste del pato. No, te voy a poner el pato. No, yo me caño en la boca. Dios, estoy como mejor. Venga. ¡Piedra, papel, tijera! ¡Otra! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no! ¡Me volvió! Así no, así. ¡Payao! Pero, Valeria, ¿qué haces? ¡Qué torte! ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué quieres? Valeria ya no tiene agua. Valeria ha encontrado una vocación, eh. ¡Dímelo así! María, dímelo así. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres…? ¿Qué estás queriendo decirnos? ¿Qué…? Valeria, hombre. Sí, sí, traga. Traga, traga. Eso está caliente ya. Oye, debería ser punto mío, que no me ha dado. Oye, traed más agua que esto. Tido el bar. La definitiva, la que gane… Sí, lo que faltaba a ver un bar. Esto no está apagado. La que gane esta tiene derecho a dos tortillas. Doble tortilla. A mí cuando me llamaste y para zapeándonos… Doble tortilla. Venga, rápido. Coge dos tortillas, eh. La que gana con dos. Venga. ¡Piedra, papel, tijera! ¡Oh! ¡Oh! Vamos, acércate, acércate, que cerquita. ¡Que se te va el plano! ¡Que se te va el plano! ¡Oh, no! ¡Bueno! Con la segunda… Con la segunda remató. No podía. No podía. ¡Uy, María! Cuidado, que le vas. ¡Vale, María! ¡Ostras, sí, duele! ¡Oye! Pido el cambio, árbitro. ¡No sé, sí, ha habido lesión, eh! Pero bueno… Yo no te voy a beso imaginado, Valeria, y a María cuando a la tortilla. Eh… ¿A qué te refieres? A la tortilla, chal, amigo. ¡Ajá! Y a las tijeras, sí, ¿no? ¿Pero por qué lo dices? ¿Sabías que eran…? Me estoy muriendo. ¿Qué? Son divertidas. ¡Ah, eso es! Bueno…